Este 5 de noviembre, la Fundación La Voz Ambiental y Animal le realizará un gran homenaje al fundador Giovanni Zapata en el Centro de Convenciones. En estos momentos, la comunidad que desee apoyar este evento solo debe comprar el respectivo bono. Estoy muy feliz de sentir el gran apoyo de todos los medios de comunicación. Primeramente agradecerles porque me han abierto las puertas de sus medios de comunicación para informarle a la comunidad lo que se va a realizar a través de la Fundación La Voz Ambiental y Animal. El gran tejido social que hemos logrado construir o hacer en este momento, ya que la fundación estaba en riesgo de cerrar totalmente sus puertas para seguir ayudando a los animalitos domésticos en condición de calle. Pues son muchos y miles de casos a diario que nos llegan a nosotros y no podemos cubrir. Tal vez nosotros no vamos a hacer la solución, pero quizás junto con este tejido social que le acabo de nombrar, sí lo vamos a hacer. Entonces, primeramente agradecerle a la Gobernación de Arauca, encabezada por la Gobernadora, que ha hecho posible que todos sus compañeros y amigos de trabajo de la Gobernación compren el bono y ellos pues están ayudando con eso, han contribuido para que podamos realizar el evento en el Centro de Convenciones Los Libertadores, donde se realizará el homenaje al señor Giovanni La Voz Zapata. Según Danubi Lugo, directora ejecutiva de la Fundación La Voz Ambiental y Animal, le harán un reconocimiento a Giovanni Zapata y a todos los animalistas que asistan a este evento. Y también el reconocimiento que es lo más importante de las personas animalistas que vienen trabajando de su propio pecunio, ayudando a los animales en condición de calle. Es por ello que pues también quiero agradecerle a la Alcaldía Municipal que se vinculó, también agradecerle a la Asamblea, al Consejo que se vincularon, se sumaron. No se trata de dinero, aclaro, aquí nadie ha puesto plata, todo su buena voluntad y se han sumado a ayudarme a que las personas compren los bonos para que podamos hacer el evento y de allí con el recurso que quede continuar con la fundación, pues no queremos cerrar puertas y queremos más bien construir entre todos lo mejor para los animalitos en condición de calle y seguir trabajando por el medio ambiente. Las personas interesadas en apoyar este homenaje se deben acercar a sus puntos de venta o si no a través de las redes sociales de Giovanni Zapata, La Voz, para obtener el bono. Es completamente fácil, ustedes pueden a través de las páginas de Giovanni, La Voz Zapata en Facebook o la mía en Facebook, Dainu Bilugo, ustedes me pueden escribir un mensaje, quiero un bono para aportar, para apoyar y quiere asistir al concierto, con mucho gusto nosotros vamos hasta donde están ustedes y les llevamos y les entregamos el bono. La otra forma de adquirirlo, pues en el mismo centro de convenciones el día 5 de noviembre a las 6 de la tarde empezamos a facilitar los bonos para las personas que quieran asistir y pues hay varios puntos que están ubicados en sitios estratégicos de la ciudad, por ejemplo en Ángel Fútbol Bar en la calle 15 con carrera 33 esquina, ahí hay un punto de venta de los bonos. También tenemos otro en Capital Estéreo que ahí también pueden comprar el bono y tenemos otro en el mismo centro de convenciones al frente, hay un negocio donde trabaja la esposa del señor Giovanni La Voz, ella también va a tener bonos en sus manos. También pueden llamar al número personal de celular de Dainu Bilugo y podrán comprar el bono solidario. Lo cierto es que ustedes pueden a través de las redes sociales y les voy a dar el número de contacto mío para quien quiera colaborarme, es el 315-707-7682, 315-707-7682, allí usted me puede escribir por el WhatsApp o me llama y con gusto le llevo el bono, que eso sería una gran contribución para nosotros continuar trabajando y pues el que compra el bono también tiene el derecho a entrar al evento, al concierto maravilloso donde van a haber 12 artistas, todos de buena gama, de buena talla de nuestra región, porque también queremos mostrarle a la gente de Narauca y a los empresarios araucanos que aquí tenemos un talento espectacular y que muy seguramente van a salir felices, además de llevarse el gran mensaje, van a salir felices de compartir un repertorio musical espectacular. Por último, invitó a toda la comunidad en general para que apoyen a la Fundación La Voz Ambiental y Animalista este fin de semana. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad de Arauca, ojalá que las sillas no me alcancen, porque de verdad que se necesita ese apoyo grande para que ustedes puedan comprender, venir disfrutar del concierto y puedan comprender la magnitud del problema que hay que solucionar con respecto a los animalitos domésticos en condición de calle y que también pues el apoyo de ustedes con el bono que vale 40 mil pesos, nos contribuye para seguir trabajando. No queremos llamar a nadie para decirle, por ejemplo, no he llamado a ningún político para decirle me tiene que regalar o me tiene que ayudar, no, a todos les he pedido que me compren el bono, los que puedan, los que deseen comprarlo, ¿para qué? Para que de una manera digna la Fundación pueda seguir adelante en un gran trabajo, que estoy segura que más de uno de ustedes querrá estar con nosotros ese día. También habrán artistas invitados en este gran homenaje y todos del Departamento de Arauca. En el Centro Convencione los esperamos.